Hola a tu mismo, hoy vamos a presentar esta casa, nuevo proyecto que vamos a hacer Vamos a ponerla como nueva o tratar de que quede bien Para que se venda, porque la van a vender Vamos a deshiervar todo esto Si, mira aquí es un monte, parece una selva Entonces vamos a hacer esto Este, espero que veas el video, que te quedes a ver como nos queda Aquí está un árbol, si, entonces vamos a hacer este trabajo Vamos a verla por dentro, mira como está Vamos a pintarla también, el celular no tiene muy buena resolución Pero aquí te presento como, como está por dentro La verdad pues si ya necesito una mano de gato Entonces vamos a pintar La vamos a rezanar y vamos a limpiarla Sigue aquí en el canal y pues nos vemos Aquí no te vayas y suscríbete Y dale like y comenta, aquí estamos para contestar